Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis mejor que yo, que como veis sigo totalmente liseado y me sigo moviendo como si fuese un robot porque aún no puedo mover el codo del todo. Aún tengo los cinco puntos puestos en el codo, con lo cual no puedo hacer ningún tipo de bajada ni nada. Sí que ya puedo llanear, puedo ir por pistas verdes o carriles bicis, qué emocionante, ¿verdad? Y nada, si no pasa nada, creo que en ocho días o nueve días me han dicho que van a valorar de poder quitarme ya los puntos. Entonces ya cuando me quiten los puntos, veremos cómo estarán las otras lesiones que tengo por ahí, que son inflamaciones y demás, que vamos, que ni os voy a enseñar porque estoy todo morado por aquí, morado por aquí, vamos. ¿Qué os va a contar a vosotros? Que seguro que alguna vez os habéis caído y habéis visto los moratones que salen cuando uno se pega una leche. Pero sí que voy a hablar hoy de la Orbea Rise, ya que ya está aquí de nuevo. El día que salí a probarla fui cuando me caí, no pude probarla del todo, pero sí que os voy a contar todo lo que le han hecho en el servicio oficial de Orbea los técnicos de allí. Así que atentos, ¡vamos allá! Lo primero que me han hecho ha sido cambiarme el buje trasero. Bueno, hablamos de un buje Shimano que cuesta unos 30 euros de precio cara al público, ¿vale? Es un buje muy barato y que está dando muchos problemas. Da muchos problemas por los rodamientos de cojinetes que lleva de toda la vida, de Shimano, ya sabéis. Según ponía en el parte, los tornillos que sujetan esos cojinetes se habían aflojado, con lo cual hacía que el buje cogese siempre holgura y que metese un crujido como cuando se resbala la cadena, que se oye crac, crac, pues eso. Bueno, pues el buje que me han puesto es el mismo. Yo pienso que este buje va a durar una semana. Yo pienso que en una semana va a estar otra vez petao. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, porque Shimano acaba de anunciar sus nuevos bujes que abandona por completo los rodamientos de bola y los conos y todo el rollo que llevan ahí y meten ya rodamientos sellados en los nuevos bujes que van a traer ya para el 2024 las bicicletas. ¿Por qué? Porque han visto que este buje es un fracaso que da un montón de problemas y que da igual lo que lo regules, el mantenimiento que le hagas, no importa. Al final acaba aflojándose, cogiendo holgura. Así que yo pienso que el siguiente paso va a ser cambiar la rueda. Comprarme una rueda yo ya con un buje de T-Swiss, un Hop o algo un poco más potente que eso que trae la bicicleta. Como podéis observar, me han vuelto a poner la pieza original que trae la rueda de casa, con sus arlanderas de plástico y su exterior de plástico. Bueno, yo la pieza que compré la sigo teniendo en mi casa y se la voy a poner en breve. Ya que tarde o temprano sé que la rueda se va a aflojar. Tengo amigos que tienen la misma bicicleta con ruedas mucho mejores y se les afloja cada 15 o 20 días. Tienen que estar apretándola porque se afloja. Yo solamente sé una cosa, que con el buje roto, con holgura y todo, la pieza que compré evitó que se aflojase el eje. Así que nada, en cuando pueda, voy a llevar la bicicleta al taller y que le cambien la pieza y le vuelven a poner mi pieza. Porque sé que esa pieza no falla y va a aguantar perfectamente el eje y no voy a tener que apretarlo nunca más. Algo que no me esperaba que me cambiasen y viene en el parte es que me han cambiado por completo el kit de bieletas este de aquí. Esta bieleta de aquí y esta de este lado, más el eje que pasa para unirlas, han sido cambiados. Cuando los mecánicos estaban manipulando la bicicleta, notaron unos crujidos por esta zona, por esta zona de aquí. Así que se dieron cuenta de que las bieletas y que el eje no estaban bien, así que me los han puesto completamente nuevos. Cuando me compré la bicicleta, la bicicleta venía totalmente seca, o sea, cero de grasa. Y mirad ahora, no sé si se verá toda esta grasa rosa que va por ahí. Mirad, mirad que engrasadita me la han devuelto. Todo esto de aquí es grasa. No sé si se aprecia de la GoPro, más grasa rosa por aquí, por ese tornillo de aquí. Y todo el eje por aquí, engrasado. Ahora mismo la bicicleta va perfecta, no cruje nada y vamos, va fina, fina, fina. Pero hemos sacado una conclusión de que hay bieletas y ejes que no salen bien del todo y provocan crujidos. Por eso hay mucha gente que le dice que la bici le cruje. Bien, pues puede ser por esto. Y otra gente que tiene la misma bicicleta y dice, pues a mí no me cruje nada. Bien, pues eso es porque hay gente que le ha tocado la bieleta mala y otra gente que lleva las bieletas nuevas. Así que nada, si tenéis estas bieletas que os crujen lo que es la bieleta por esta zona y por el eje, saber que esto se puede cambiar por unas bieletas nuevas que no crujan y solucionado el problema. Sobre el tema de que el eje se aflojase, no me comentaron nada. Yo tengo un compañero que tiene unas ruedas mejores que las mías y tiene que apretar el eje cada 20 días, más o menos, una vez al mes. Pero yo con el buje que tenía, que era malísimo, incluso antes de que el buje se estropease, tenía que apretarlo todos los días. Llegaba a mi casa y llegaba con la rueda suelta, como muchos de vosotros que me habéis escrito y tenéis este problema, de que cada vez que salís tenéis el eje totalmente suelto. Entonces, la solución es poner unas ruedas mejores, poner un poquito de sellador para que aguante un poco más, o si no directamente compraros la pieza que me compré yo, que vale, que es cara, son 49 euros y pico. Bueno, yo la he visto más cara en otros sitios porque veo que se ha puesto de moda y han subido los precios a la pieza. Ya os digo yo que no se os vuelva a afrojar el eje nunca más con esa pieza. En cuanto me recupere de mis lesiones, voy a salir a probarla tal cual vino, con el buje que trae y con su pieza original. Y veremos cuánto tiempo aguanta la pieza y el buje. Bueno amigos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por dar al play y nos vemos en las sendas.